Las importaciones contribuyen al crecimiento y al bienestar por varias vías, algunos de los cuales han adquirido especial trascendencia en los últimos tiempos. En primer lugar, por el lado del consumo, las importaciones suponen la posibilidad de acceder a productos más baratos o eficientes. Como empresa que ofrecemos los servicios de logística, lo que comentaba, nuestra balanza es más 60-70% a nivel país de importación y el 30% de exportación. No hablo solamente como empresa de logística que ofrece estos servicios, sino que a nivel gremial indiscutiblemente ha habido un aumento. Entonces platicábamos de que las cifras, terminando el 2023, van a tener un aumento de entre el 4% y el 5% a nivel económico, que lógicamente va a hacer una conexión directa en cuanto a las cifras de importación, especialmente a nivel aéreo, obviamente con la terminal aeroportuaria, y Corinto, que es el puerto principal aquí en Nicaragua. Inclusive hay mucha dinámica en cuanto también a las terminales portuarias, la empresa portuaria nicaragüense, la aduana, etc., y las partes gremiales de nosotros como terceros de servicios, empresas de terceros de servicios logísticos, para que podamos crear una dinámica de despachos de los contenedores de Corinto. Pero indiscutiblemente va a haber un aumento, y ha habido un aumento, al menos en los primeros, ahorita, 9-10 meses, ha habido un aumento del 3% a 4%. Entonces, esa cifra se va a mantener en lo que resta del año, con la única excepción que ustedes saben que entre noviembre y diciembre es la temporada alta. O sea, habíamos mencionado que somos un país consumidor, un país que le encanta salir, ir a comer, etc. Entonces, todo eso tiene una conexión, porque lógicamente lo que son diversión, servicios, restaurantes, todos funcionan con estas importaciones de diferentes países. Entonces, todas estas importaciones aumentan, aumentan el medicamento, lo que comentábamos, que al final va en conexión con la inversión que está haciendo el gobierno a nivel salud de los nuevos hospitales y compañía. Eso se sobreentiende que hay tanto una oferta como una demanda, ¿no? Entonces, todas estas co-distribuidoras también de productos farmacéuticos aumentan en su cifra, que esto ha sido una constante, especialmente en el pre-, post- y durante y post-COVID, ¿verdad? Entonces, lo que son los medicamentos, los productos de consumo, las materias primas, somos un país agrícola, productor, obviamente todo este tipo de cosas van a aumentar, somos un país productor de café, todas estas cosas a nivel químico para las agroindustrias aumentan considerablemente. Sí, indiscutiblemente lo que es todo el comercio intrarregional, desde Guatemala hasta Panamá, cualquier huelga indiscutiblemente afecta. Es decir, todo lo que es la importación desde Guatemala, incluyendo desde Ciudad Hidalgo, que es la frontera México con Guatemala, para Nicaragua, ha habido afectación y lógicamente eso conlleva costos, atrasos, pedidos y todo lo demás. Lo que se hace es un plan de contingencia. Entonces, como hay muchas fábricas desde Guatemala y o México, lo que se hace es conectar con puertos en el Pacífico y ya cambiamos la modalidad de transporte. Ya no será terrestre, sino será marítimo. Nora González, Noticias 12. ¡Gracias!